Antes de siquiera desearles un... ¡Feliz jueves! Tengo que disculparme por no haber podido estar en el anterior directo. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Uno nunca sabe cuándo pueda surgir algo importante y pues... Realmente lo siento amigos. ¿Qué le pasa a usted? ¿Es usted calvo o qué le pasa? Antes de comenzar, quiero mandarle un saludo especial a Mitsuki Golden porque su cumpleaños fue hace unos días. También a Tadachi por ser la primera persona que comentó la respuesta del anterior, anterior capítulo sobre los nombres de los isos. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Y a todos en general por nuevamente superar los 2000 likes en el anterior capítulo. Ustedes con ese apoyo hacen que esta historia siga saliendo jueves tras jueves motivándome para traerla rápidamente. ¡Jesucristo te quiero nene! Y ya como último anuncio, quería decirles que la próxima semana subiré la nueva intro hecha por Doble Points. Y no se olviden que al final dejaré los saludos de los miembros del canal, las primeras personas en comentar, como también los siguientes videos que voy a subir en estos días. Ahora sí, sin nada más que decir por el momento, me despido. Que disfruten del capítulo. El viento trata de guiarte, palabra déjate llevarte, vamos, despierta de una vez aslo, ¡anímate! Trasme todos los deseos, antes hay que el mal de ame, te voy a ti, wow, wow, wow. Dime, mirarte, es tu y sin más, toma tu sangre. Reconoce bien una emergencia, te comprisas y es una urgencia, solo céntrate y podrás formas allá de este vínculo inexistente. Si en pleno viaje tú sientes, dolor y angústia, perfecte, soy quien te ayudaré. Y aunque el mundo llegue a su fin, debes cumplir sus promesas. Ya se firmó todo nuestro mundo de color, tu espada gana hoy, tienes todo el control, te trazas mejor, y tu cuerpo no es mejor, No llegamos fuerte, vas a ser, cambiando la llena ya de ser, y tu futuro cambia de una ser, ¡Fuién, qué sé quién! El viaje en el tiempo de Ashketchun. Capítulo 26. La calma antes de la tormenta. Los días seguían pasando rápidamente. En estos días, el azabache se encontró con Todd, su amigo fotógrafo que conoció en Canto. Pasó un par de días en camino con él, hasta que se encontraron con lo que buscaba el joven fotógrafo. En una montaña nevada de un lejano pueblo, se encontraba Articuno. El azabache le preguntó por Todd, a la ave legendaria, si podría dejarse tomar una imagen de él. El ave no tuvo problema al no ver malas intenciones, como saber que las personas con aura, no eran malas u ocultaban intenciones ocultas. Así que simplemente se quedó tranquilo, mientras el fotógrafo se emocionaba, y comenzaba a tomar todas las fotos que podía. Tras esto, ambos amigos se despidieron y continuaron con su camino. Un par de días después, el azabache siguió pasando por Doyos, aprendiendo todo lo que podía, hasta llegar a Ciudad Oliva, donde se encontró con el profesor Elm. Este le dijo que tenía un obsequio, entregándole un huevo que as reconoció bien. Era el huevo de su pequeño Fampi. El azabache le agradeció, y después de una corta charla, ambos se pararon a continuar con sus caminos. Poco tiempo después, el azabache por fin llegó al gimnasio de Ciudad Oliva. El azabache se topó con una grata sorpresa, al la líder de gimnasio Yasmin, le dijera que podía combatir sin problemas. Ya que hace poco una joven entrenadora la había ayudado, trayendo una medicina para su Anfaros, diciéndole que no podía quedarse brazos cruzados, y no ayudar a un Pokémon tan genial, como era el eléctrico con rayas negras. Ash ya se hacía una idea de quién era la entrenadora, por su peculiar gusto en los Pokémon. La líder de gimnasio que también reconoció al chico, le preguntó al azabache si podía usar a su Onix de cristal. Había visto su batalla en la Liga Naranja, y le había fascinado el extraño Onix, pidiéndole si podía verlo en persona. Ash solo le asintió, y le dijo que no había problema. Haciendo un viaje rápido al centro Pokémon, para un intercambio rápido. Regresando al gimnasio, Ash liberó a la serpiente de cristal, sorprendiendo a Yasmin y sus estudiantes. La chica le pidió al azabache le contar a todos sobre este. Ash le dijo que no sabía mucho, y que el mismo profesor Oak, seguía investigando sobre qué tipo elemental poseía su Onix. Por lo que si quería saber más, lo mejor sería que hablara con él. Yasmin simplemente asintió entendiendo. Así que sin más interrupciones, ambos comenzaron la batalla por la medalla. Tuvieron una batalla 2 vs 2, en las que Yasmin usó a su Anfaros y Stilix, mientras Ash usó a Onix y Kilava. El azabache resultó victorioso, aunque no fue para nada fácil, al la líder de gimnasio saber bien combatir sus debilidades. Yasmin le entregó la medalla, agradeciéndole por dejarle ver su Onix. Este Onix. El azabache la aceptó con gusto, mientras se iba a su próximo destino, y un próximo gimnasio no muy lejos de aquí. Al día siguiente. Tras un viaje en bote hacia Ciudad Sian Gut, el azabache llegó al sexto gimnasio de la región. En el camino hacia el gimnasio, se encontró con su líder llamado Chuk. El azabache se presentó, y le preguntó si podía pasar unos días entrenando con él y sus estudiantes. Chuk le dijo que no era un problema, aunque le preguntó la razón por la cual quería esto. Ash le respondió que se encontraba en un viaje de entrenamiento, y que había pasado por todo tipo de dojos, para un entrenamiento especial en lucha en este momento. Y no había mejor lugar en Yoto para entrenar tácticas de lucha, que su gimnasio insignia en esta especialidad. Chuk asintió a esto, y simplemente le sonrió aceptando la razón con entusiasmo. Unos días después. El azabache se despidió de Chuk y sus estudiantes, agradeciéndole por estos días que pasaron entrenando. Chuk le dijo que fue un placer pelear contra grandes luchadores, dándole la medalla como un recuerdo de su tiempo aquí. Como también los chicos le agradecieron, por dejarlos entrenar con Supra y Mip, que era el actual campeón del Grand Prix de lucha de canto. Esto sería de mucha ayuda para todos ellos, pues iban a concursar en el Grand Prix de Yoto. Ash simplemente asintió, despidiéndose y retomando su camino. En la actualidad, Ash se estaba dirigiendo hacia las Islas Remolinos, en su confiable amigo Guiarados. Mewtwo había llegado por fin, aunque dejaron la lectura de mente de Yvide al lado de momento, al haber asuntos más apremiantes. Pues Ash recordaba el intento del equipo Rocket, al querer capturar a Lugia y su pequeña cría. Él aún no entendía cómo era posible la reproducción de un legendario, pero prefirió no pensar en ello, y simplemente concentrarse en salvar a Aldu o madre-hijo. Ya llegando a la Isla Roca Plateada, el lugar más cercano a su destino, el Azabache se encontró con su hermano perdido, Ejendigo. Su amigo Ritchie, quien le dijo que se encontraba en un viaje, enterándose de un extraño Pokémon, que habían avistado en estas islas. Ash miró seriamente a su amigo, diciéndole que vio indicios de que el equipo Rocket estaba tras ese extraño Pokémon. Y su razón de estar aquí, era detenerlos. Ritchie se sorprendió por ello, preguntándole a su amigo si seguía detrás de los Rockets, a pesar de que los eliminó de canto. El pelimarron sabía de esto, pues cuando era confundido con el Azabache, muchas de las oficiales le agradecían por su ayuda, al acabar con la organización criminal. Ash simplemente asintió, pidiéndole ayuda a su amigo en esta difícil situación. Ritchie aceptó sin dudarlo, pues sabía que el Azabache no le pediría su ayuda, si esto no fuera de cuidado, y quizá más grande de lo que pudiera manejar. Y fue un día después de su encuentro, que tuvieron su primera pista del extraño Pokémon. Lamentablemente no era una pista buena. Ash se encontró con el pequeño que conocía como Oliver, junto al joven Lugía. El chico se veía lastimado, mientras el legendario lloraba desconsolado. El dúo de hermanos de diferentes madres, ayudaron al chico, usando el Azabache también su aura, para no asustar al pequeño legendario. Después de que el chico estaba estable, este se presentó rápidamente como Oliver, y les pidió ayuda a ambos, diciéndoles que unos secuaces del equipo Rocket, habían secuestrado a la madre del pequeño Lugía, hace solo unos minutos. En ese mismo momento, la hermana de Oliver llegó preguntando lo que le había pasado a su hermano, al verlo tan lastimado. Así después de una rápida explicación, la chica les entregó unos equipos de buzo, para ir en busca del submarino Rocket. Ash y Richie le dijeron a Oliver que no se preocupara, pues ellos regresarían con Lugía sin importar qué. No sin antes, el Azabache dejar a Pikachu para cuidar de los hermanos. Y para sorpresa, Yvi pidió quedarse para ayudar a su amigo de hombro, como también mantener a salvo al pequeño Lugía, que sufría por culpa del equipo Rocket, tal como él pasó. El Azabache le asintió al pequeño Khan confiando en él, mientras se iba con Richie. Un rato después. Después de un buen rato buceando, con la ayuda del Guiarados de Ash, el dúo logró infiltrarse en la nave. Y sin una pizca de simpatía, comenzaron a arrasar con cuánto Rocket se encontraban. No le daban ni la oportunidad de siquiera liberar a sus Pokémon, antes de caer al piso inconscientes. Todo parecía ir bien, hasta que se toparon con dos conocidos ya por el Azabache. El güey que nadie recuerda su nombre y Cassidy. A pesar del miedo que tenían el dúo Rocket, al ver al Azabache y a un clon de otro color del mismo, estos liberaron a un Houndour y un Hidmontop, con unos extraños aparatos en sus frentes. Ash recordaba estos objetos como un potenciador de Pokémon, pero a costa de que sufran por su uso. Todo a la par que una alerta sonaba en toda la nave. Richie le dijo a nuestro héroe que se adelantara, que él se encargaría de estos dos. Ash quería decirle que podrían acabarlos juntos rápido, pero Richie le refutó, diciéndole que podrían llevarse a Lugía, ahora que sabían que estaban a bordo. El Azabache solo le asintió diciéndole que tuviera cuidado, y que regresaría pronto con Lugía. Richie solo le dijo que más le vale, o todo su esfuerzo sería en vano. Sin nada más que decir, el Azabache corrió en busca del Lugía. Al poco tiempo, encontrándose con la habitación en la que el legendario se encontraba capturado. El profesor Bamba, digo Namba, vio estupefacto como el Azabache irrumpía en la habitación, no dándole tiempo ni de hablar, cuando fue embestido por el mencionado, mandándolo contra la pared, dejándolo inconsciente. Ash rápidamente agarró lo primero que tenía a mano, al ver que una máquina quería colocarle ese extraño aparato en la cabeza a Lugía, para destruirla. Ash le pidió a Greninja que inmovilizara al profesor, mientras él y Lucario usaban su aura para tratar de calmar al embravecido Pokémon legendario. Fue un reto difícil, pero Lugía logró entrar en razón, al sentir la bondad en el Azabache a través de ese enlace. También Mewtwo ayudó desde su Pokeball, al compartir los recuerdos del Azabache, sobre el pequeño Lugía en la isla esperándolo. La ave psíquica no tuvo más razones para desconfiar, al Lucario romper de un poderoso golpe, la base de la jaula de energía que lo custodiaba. Sabiendo que no tenían mucho tiempo, Mewtwo le pidió al Azabache que colocara su Pokeball especial en el panel. Ash no entendía por qué, pero simplemente asintió completando el pedido del Pokémon Clon, sabiendo que no era tiempo de preguntas. La esfera liberó un pequeño cable que se conectó al panel, para después de unos segundos, Mewtwo le dijera que todo estaba listo, y que recuperara su Pokeball. El Azabache hizo caso, para que Mewtwo saliera de la esfera, acercándose al científico inconsciente, acercando su mano a él, reconociendo el Azabache el signo del borrado de memoria. El Azabache solo pensó que le borraría los recuerdos de esta extraña tecnología, pues como recordaba, era muy peligrosa y dañina para los Pokémon. Mewtwo maldijo esta acción segundos después, cuando usó su poder psíquico para destruir una cámara en la esquina de la habitación, bien escondida. Mewtwo pudo ver en los recuerdos del profesor, que había activado esta cámara pocos segundos antes de que llegaran, y lamentablemente, esta transmitía directamente todo lo que grababa, a la guarida central del equipo Rocket. Que para mayor molestia de Mewtwo, el profesor Chafa no sabía dónde quedaba. Ese maldito de Giovanni sí que estaba siendo cuidadoso. Pues nada del equipo Rocket que trabajara en el campo, sabía la actual base administrativa. Pensó el clon realmente molesto. Saliendo de sus pensamientos, Mewtwo le dijo al Azabache que tenían que salir de aquí de inmediato. Que buscará rápido a su amigo, y que luego explicaría la situación. El Azabache, sus Pokémon, y la ave legendaria, asintieron mientras salían del sitio al instante. Pocos minutos después se toparon a Ritchie, que felizmente había logrado derrotar al duro Rocket, aunque se veía algo cansado. Ash notó que el pelimarron tuvo que usar a su Raichu y Charizard para vencerlos, y estos se veían algo cansados. Esto le preocupó un poco al Azabache, pues sabía que en el pasado esos artefactos raros que le ponían a los Pokémon, eran peligrosos. Pero si obligaron a Ritchie a usar a sus Pokémon más fuertes, realmente eran más peligrosas de lo que recordaba. El Azabache agradecía que Mewtwo se encargara nuevamente, de una tecnología peligrosa que podría causar demasiados daños. Saliendo de sus pensamientos el Azabache le dijo a Ritchie que todo estaba listo, así devolviendo a sus amigos a sus Pokéball, y yéndose en el lomo de Lugía, que sorprendiendo a ambos, creó un caparazón de agua a su alrededor, para poder escapar sin problemas hasta la superficie. Un rato después, fue solo cuestión de minutos hasta que llegaron a la isla, sorprendiendo gratamente a los hermanos, mientras el dúo madre e hijo se juntaban con alegría. Aunque el dúo de amigos se sorprendieron un poco, al ver a dos esbirros del equipo Rocket tirados en el piso inconscientes y atados. Oliver le contó que esos dos aparecieron poco después de que se fueron, tratando de capturar a Lugía, pero que gracias a la intervención rápida de Ibi, estos no lograron su objetivo. Aunque fue algo extraño, dijo el chico, alzando una ceja del azabache, preguntándole el por qué. El chico le contó que uno de los Rocket liberó a su Poliwirl, ordenándole que usara hidrobomba. Y tras eso fue lo raro, al ver como Ibi brillaba y parecía absorber el agua, antes de que el brillo desapareciera, y lo acabara con un ataque de rapidez. Después de eso, Pikachu lo se lo trocutó y ahí están. Dijo señalando a los Rockets caídos. Ash simplemente asintió, otra vez con más dudas sobre su amigo Ibi y sus habilidades. Un rato después, el azabache y Mewtwo estuvieron hablando de todo el asunto y sus próximas acciones. Mewtwo le dijo que también habló con Lugía, para llevarlos a la isla Espejismo, aceptando quedarse en los alrededores al ver lo seguro que era, y que su hijo podría crecer sin miedo a que le pase algo. Ash asintió feliz, recordando en ese momento, que quería preguntarle sobre una madre Tiranitar y su huevo. Mewtwo le dijo que no se preocupara, ya que él los había salvado justo antes que ese cazador furtivo secuestrara a la madre, y el pequeño había nacido hace poco. El azabache asintió feliz, diciéndole que le gustaría visitar la isla más adelante. Mewtwo le asintió diciendo que no era ningún problema, y que él se encargaría de que todos los Pokémon en la isla, no le teman para cuando la visite. Así después de una despida de Oliver y el pequeño Lugía, las aves partieron con un Mewtwo escondido en el mar, esperándolos para teletransportarlos al lugar. Mientras tanto en la base Rocket, Giovanni veía molesto la grabación del submarino Rocket. No solo había descubierto que el extraño entrenador que lo derrotó en Ciudad Viridian, era el mismo mocoso que acabó con su organización en Kanto. Sino que vio como fue que le borraron la memoria, sabiendo que ese extraño Pokémon era el causante de esto. Le irritaba más saber que ese mismo Pokémon, era su arma secreta, con la que gobernaría Kanto, y ahora parecía estar del lado del mocoso. Y para colmo, sus últimos intentos de secuestrar a los cercanos del chico resultaron en fracaso. Intentaron usar Pokémon psíquicos para secuestrar a la madre del chico, pero el maldito niño ahora también contaba con varios Pokémon siniestros, anulando su plan. Esas aves y perros eran una maldita molestia, en especial los líderes de ambos grupos, que siempre estaban cerca a la mujer. Y aunque encontraron momentos en los que no estaba presente ninguno. El maldito Mr. Mime, era un Pokémon psíquico demasiado inteligente, que siempre estaba alerta, y junto a ese gilipo y su Kanto, sus secuaces no lograban ni acercárseles, antes de ser atrapados por los demás guardianes de la señora. También intentaron buscar a esos líderes de gimnasio, pero una estaba desaparecida, y el otro rodeado de demasiadas personas que alertarían la atención, como la profesora Ivy. Y para colmo, el último campeón de la nueva liga naranja se estaba quedando en el laboratorio, que por alguna razón se quedó aprendiz de criador Pokémon. También estaba el problema del experimento perdido, que según el nuevo dúo fracasado, había caído en posesión del chico. Y lo peor de todo, es que no pudieron encontrar registros de la dichosa Serena, que parecía ser el interés amoroso del chico, dando a entender que no era de Kanto o sus alrededores. En serio que Giovanni intentó de todo para acabar con el chico, pero no encontraba puntos débiles, y eso le frustraba demasiado. Así que viéndose cada vez más acorralado, decidió usar su último plan, para acabar con el chico, y de paso apoderarse completamente de Yoto. ¿Cuál será el plan de Giovanni? Eso lo sabremos en el próximo capítulo. Esta historia continuará. Creo que esta es la séptima u octava vez que lo digo, pero realmente muchas gracias por haber llegado hasta el final del capítulo, y si has dejado tu like, te lo agradezco el doble, y si has comentado, el triple. Y ya bueno, no voy a rellenar más, así que pasemos a los saludos, para que puedan saber cuáles serán los siguientes videos que voy a subir. Le mando un saludo a... Y claro que no me olvido de saludar a las primeras personas en comentar. Ahora sí, los siguientes videos que voy a subir, serán el día de mañana o el día sábado, dos realidades unidas por fin, y también un viaje al pasado. Y claro, el día domingo subiré nuevamente mi historia de Yoren ganando de Naruto. Ahora sí, sin nada más que decir por el momento, me despido amigos. Hasta la próxima.